Resultados positivos dejó el efectivo trabajo desarrollado por la Policía Nacional durante el año 2020. Muestra de ello es la captura de 3.710 delincuentes vinculados a delitos de alta peligrosidad y la desarticulación de 38 agrupaciones, en su mayoría dedicadas al robo en sus diferentes modalidades. En este reporte les presentamos los casos más destacados obtenidos en el transcurso de este año. En la desarticulación de las agrupaciones delincuenciales se destaca la captura de la agrupación El Negro, la que estaba compuesta por cuatro delincuentes, entre ellos una mujer. Agrupación delincuencial desarticulada, conocida como El Negro, cometían delitos de robo con intimidación, asalto y extorsión en el departamento de Río San Juan. Ahí tenemos Francisco Freddy Bravos Castillo, Héctor Espinosa Solórzano, Ivania Francisca Siles Pérez, José María Pérez Siles. Evidencia ocupada de los delincuentes, escopetas calibre 12, fusiles calibre 22, arma cortopunzante y uniforme camufle. Otra agrupación desarticulada son los Pinedas, quienes realizaban robos y abigeato en el departamento de Chontales. Asimismo fue desintegrada la vacona en el departamento de Matagalpa, los que cometían robos y abastecimiento de marihuana. Agrupación delincuencial desarticulada, autores de robo con intimidación, asalto, en el Distrito 5 y otros territorios de Managua, integrada por 10 delincuentes, 8 de ellos presos, los cabecillas Larry Omar Peralta Betanco, alias Larry, Guadalupe Jesús Osorio Aragón, Mariano López Flores, Nelson Rivas García, José Flores Aburto, Ezequiel Pérez López, Luis Bravo Hernández y William Flores Fonseca. Solo en Managua fueron desarticuladas 32 agrupaciones delincuenciales, compuestas por 134 elementos, entre ellos, 7 cabecillas capturados. Entre las evidencias ocupadas a los delincuentes se destacan 730 armas de fuego, 70 kilos de cocaína, 4.470.5 gramos de marihuana, 17.828 plantas de marihuana, una libra de semilla de marihuana, 220 vehículos. En los últimos años, Nicaragua ha mantenido una tasa de 8 homicidios por cada 100.000 habitantes, la más baja de la región y una de las más privilegiadas del continente americano. Un logro posible gracias a la puesta en práctica de un modelo policial preventivo, proactivo y comunitario, que tiene como premisa el vínculo policía-comunidad. Por ello, reducir la peligrosidad del delito a través de la lucha frontal en contra de la delincuencia común y organizada es una tarea permanente de la institución policial, que a diario trabaja para velar, proteger y resguardar la paz, la seguridad, la estabilidad y tranquilidad de las familias nicaragüenses.